Daniel Ojeda De que nunca fue tierno Desde hace ya Más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesías Que le han devuelto la alegría ¿Quién le escribía versos? Dime quién era ¿Quién le mandaba flores en primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta Le mandaba un rato de violeta? Y un saludo a mi amigo Silvio Medina Y se sueña y se imagina Cómo será aquel que tanto la estima Será un hombre más bien de pelo cano Sonrisa abierta y ternura en las manos No sabe quién No sabe quién Sufre en silencio Quién es su amante Su amor secreto Y vive así De día en día Con la ilusión De ser querida ¿Quién le escribía versos? ¿Quién le escribía versos? Dime quién era ¿Quién le mandaba flores en primavera? ¿Quién le mandaba flores en primavera? Quiero cada noviembre Como siempre sin tarjeta Le mandaba un rato Le mandaba un ratito De violeta En cada tarde al volver su esposo Cansado del trabajo, la mira de reojos No dice nada porque lo sabe todo Sabe que es feliz así, así de cualquier modo Porque él es quien le escribe versos Él es su amante, su amor secreto Y ella quien no sabe nada Mira a su marido y luego calla ¿Quién le escribía versos? Dime quién era ¿Quién le mandaba flores en primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta Le mandaba un ramito de violeta ¿Quién cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta ¿Quién queda nadie?